Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo Ruro y señal de la luz, la acaricia de Jesús, hizo posible el miradón Omitió la red en tierra, el malo hizo panomas que aterrizaban en paz En la india es la verdad, borrando una absurda guerra Las dudas no fue a esta tarde, no es cruzaron los traidores Y un seapó con el de Cristo, con sus oídos al cielo Concentrándole al Señor, y de su abajo me voy De tantitas ya no hablo, pero en el sentado estoy Las pelotas siempre al día, que ocurrirá a otro lado El diezmo subió a su oído, no voy a entrar, ven conmigo Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo Y sobre cuanto te quiero, la pelota en la blanca, piel inmaculada Se entregaba a su oído, no voy a entrar, ven conmigo Y sobre cuanto te quiero, la pelota en la blanca, piel inmaculada Y sobre cuanto te quiero, la pelota en la blanca, piel inmaculada Se entregaba a su oído, no voy a entrar, ven conmigo Y sobre cuanto te quiero, la pelota en la blanca, piel inmaculada Y sobre cuanto te quiero, la pelota en la blanca, piel inmaculada ровengo el aire, por weten que una blanca, piel inmaculada Cuando el sol gritaba gol, su rayo en brazos en alto Y Jesucristo a los hartos Verudgulada a la promesa, del Señor y de sus fuertes Os violó el Pébalo, Raúl Pude hacia su bebe Sobre la mía argentina, madera, blanca y seleccionada Entre el huevo de la paz, de México y de origen Entre la risa y la reba, entre la tierra y el hilo Llenó la risa en la tierra, con la risa en la tierra Entre la صvada y la reba, entre la verde y el hilo Aracido del corazón, intertwine los hermosos Pensamos con cosas luchas, tomadas by, entre la tierra Entre la risa y la reba, entrelajimosIEL Entre la risa y la reba, entre la risa y la reba Entre la risa y la reba, entre la tierra y el hilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.